Música Hoy día vinimos a Liquiñe a reunirnos con la agrupación Cuinmaúl Che. Hemos podido aportarles a la agrupación en sus planes de negocio, en capacitación, en fortalecer a la agrupación y además con recursos que les permitirá poder mejorar su nivel de producción. Adquirimos desde motosierras, se adquirieron devastadores, olejadores, esmeriles para arreglar las herramientas, motores, así que parte de eso, en la mayoría herramientas utilitarias. Fue un proyecto que tiene varias etapas, que tiene aparte de tener en su mayor parte herramientas que nos facilitan, digamos, para poder producir, pero también herramientas como son el conocimiento en distintos ámbitos, ya sea en la parte de contabilidad, como organizacional. Así es que ha sido muy bueno para nosotros y agradecerle realmente a FOSIS, a su equipo de trabajo, la consultora que ha hecho posible, digamos, el desarrollo de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!